SUGARU VS ULTRA DAVIS Sub-0 Casi no hay público para este combate, se fueron todos Claro Claro, se sabía Se sabía, sí Yo no sabía El sorprendido Sorpresivo y sorpresivo ¿Qué pasó con ese infinito? Uy, qué bien Nada que hacer La patineta Uy ¡Sorte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me lo tomo! Vamos a ver ¿Hay que sub-0 es mejor ese o es de mascarado? La iguana peinó al hombre Depende Ambos son buenos, sí Sí, es demasiado básico Pero no sé, me gusta harto El otro Sí ¡Ay! 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 ¡Excelente! ¡Osh! ¡Bien, Davis! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Uy! ¡Chao al amigo! ¡No uno! ¡Está bueno! ¡Está bueno, papá! ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Uy! ¡Sí, señor! ¡Uy! ¡Es light! ¡Uy! ¡Pero cómo! ¡Uy! Perdón. ¡Uy! ¿Qué? Se acabó la invisibilidad de poder. ¡No era nada! ¡Ay! Todo subió rebueno, güey.